hola a todos estamos de vuelta con final fantasy 7 vamos a visitar ahora si el continente que nos falta que está acá todo este continente nunca lo visitamos tal vez hice mal en no visitarlo porque parece que va a haber algunas cosas que no vamos a poder ver así que bueno vamos a ver qué pasa por lo general es todo el continente está vacío ahí pues hay monstruos y demás cosas creo que aquí podemos conseguir algunas habilidades especiales a ver creo que aquí en el la costa si no me equivoco pero si hubiéramos venido antes a lo mejor podríamos haber conseguido mejoras de armas y así pero como ya estamos en el disco 3 ya muchas de las cosas que vamos a encontrar aquí muy probablemente no sirvan de nada pero bueno a ver qué ok esto es lo que estaba buscando justo esto lo que estaba buscando pero saben qué no no me puse lo que necesitaba creo que para este necesitamos tener la materia de manipular materia cloud vamos a manipular dónde está manipular así no sé si les dije o no creo que no es que a veces lo pienso y voy a decir esto en el vídeo no me acuerdo si lo pensé o lo dije pero si me puse a juntar puntos en la arena y compré esta invocación W que es el premio más caro de la arena de combate y si me tardé porque de repente salían así partidas que sólo te daban dos mil tres mil puntos y piden 64 mil entonces si estuve algo tardado y a veces me tocaba mala suerte en la ruleta mientras cosas más feas te salgan más puntos te dan pero también es posible que pierdas y llegué a un punto donde llegué a la ronda final y no tenía ni magia ni objetos ni nada todas las materias rotas y no podía hacer nada más que atacar y eventualmente pues me mató el último monstruo creo que tenía también la vida cortadísima tenía nada más como 1500 de vida o algo así y dije bueno ni modo ya perdí aunque aquí está esta tortuga esta si no me equivoco nos da una habilidad de enemiga vamos a manipular barrera la clásica tortuga super altamente defensiva que adamantiamai se llama medio raro en español fuerza mortal esto es lo que necesitamos entonces vamos a hacérselo a a ver nomás puedo ver a dos personas no lo puedo hacer en el que está manipulado a ver primero a yuffie fuerza mortal aprendió fuerza mortal y contraatacó no queremos que contraataques así que vamos a tener que volver a manipular y ya esta lo vamos a conseguir en todas las cuatro materias fuerza mortal creo que es esclava fuerza mortal muy bien aprende fuerza mortal si no me equivoco esa habilidad creo que hace que no te puedan matar es como un escudo anti muerte y atifa y ya con eso ya aprendimos todo bueno esta habilidad creo que aquí hay otra habilidad que es útil pero no me acuerdo si si eran aquí o no entonces vamos ya a derrotar esto muy bien muy bien yuffie muy bien ok creo que salen aquí en en el pasto vamos a ver si salen o no según recuerdo son como que unas como unos pastitos con pies son como unos enemigos que son como pasto y esa la habilidad que tienen ellos es muy buena de hecho si conviene que vengan a conseguirla pero el detalle es que aquí pasa algo que puede ser mucho problema para algunos esos son esos pastitos creo que son los que tienen la habilidad es que no me acuerdo si los tengo que manipular o no creo que si no no lo he contraído ok tifa lo cubre a la cubre taran manipulamos a la hierba navaja para afuera martillo mágico esta habilidad es muy buena también y eso te quita mp y te lo recupera por si andan batallando con magia y demás esto es muy bueno para curarte del mp y también es muy buena estrategia para algunas peleas porque hay algunos monstruos que no pueden atacarse si no tienen mp entonces puedes en vez de quitarle la vida le quitas el mp y luego va a llegar a un punto en donde dice el enemigo tal ya perdió su habilidad mágica ya no puede ser nada cada que quiera atacar no puede ser nada porque no tiene ya magia con que usarla y algunos enemigos y algunos enemigos todas las habilidades que tienen son puras magias así que pues no creo que ya fueron los tres verdad muy bien igual ahorita revisamos las materias no vaya a ser pero creo que esas son todas las que encontramos aquí las habilidades enemigas creo que gran parte de las que nos faltan las encontramos en el final del juego a ver materia ok a ver ¿dónde estás? martillo mágico ok ahí está martillo mágico martillo mágico y martillo mágico ok perfecto vamos a guardar antes de entrar por si acaso ahora sí ya después de tanto show vamos a entrar a Wutai que está acá vamos a acercar el avión para que no tengamos que caminar tanto ay Cloud gastamos mucha gasolina en eso ¿era necesario? ok y en este bonito lugar es Wutai vamos a ver qué hay aquí creo que nos habría convenido venir aquí hay muchas espadas eh tú bienvenido ¿no te has cansado de mi balbuceo? genial pues entra y empieza a comprar ok murasame nudillo diamante motosierra creo que todas estas armas nos habrían servido en algún otro punto del juego pero ahorita ya están muy bajas podemos comprarla nomás de colección si quieren tenemos mucho dinero de sobra y hasta tengo varias materias de todo maestra puedo venderlos y conseguir otro millón si quiero está muy sencillo ok gracias ahí está eh tú bienvenido no te estaba hablando a ti estaba viendo a ver si había algo acá pero no en este juego en este juego no es donde de que agarras cosas así si no se ve que es un objeto tal cual creo que no funciona vamos a ver bar el paraíso de la tortuga folletos publicitarios aviso paraíso de las tortugas está teniendo ahora una campaña publicitaria con octavillas se colocarán en todo el mundo así que asegúrense de buscar bien las octavillas que dicen paraíso de las tortugas en total hay seis si encuentras todas asegúrate de hacérselo saber al propietario del paraíso de las tortugas puedes ganar un premio con leerlos hay bastante de modo que por favor no los despeguen y los rompa el propietario el paraíso de la tortuga creo que si los hemos leído todos pero creo que falta uno y creo que debe estar en este lugar en esta ciudad al menos que vende primero empiezo a temblar el suelo después la estrella ¿crees que todo ha acabado? no, todavía no hey parece que no hay mucha alegría por aquí tal y como están las cosas en el mundo no creo que pueda hacer nada para el amelialdo moverte por ahí como un loco no ayudará a mejorar las cosas así que más vale que nos sentemos y nos tomemos una cerveza tienes toda la razón del mundo amigo creo que si hubiéramos leído ya todos los letreros él nos decía ah, lo lograste entonces si nos faltan uno o dos o no sé ¿qué más hay aquí? parece que nada aquí hay un save point no sé qué nos dice él el final se encuentra justo delante de nosotros pero qué se le puede hacer solo seguir viviendo tu vida un día y otro pues qué más hay ¿otra tienda? ¿todavía vas a estar aquí sentado y comprar en un momento como este? mira que él es Lalo ok, vamos a comprar tenemos mucho dinero vamos a gastar dinero plumajes fénix eters hypers vamos a surtirnos de todo tenemos dinero para derrochar fuego 3 a enemigos rayo rápido rayo 3 a enemigos plumachocobo no teníamos al parecer ok mi abuela es demasiado tarde para preocuparse de la materia a estas alturas del juego si ves algo que necesitas cómplalo ¿no me va a dejar agarrar este cofre? se me hace que no ok, bueno espero que no sea otra de esas cosas que no más podía agarrar en el disco 2 o algo así cuando la estrella choque contra nosotros tanto Wutai como Dachau van a convertirse en polvo ¿no podemos hacer algo? no se va a hacer polvo todo el planeta todo el planeta va a regresar al planeta Wutai ok, ¿qué más hay acá? acá se ve como que hay como una montaña pero hay otros edificios de este lado vamos a ver que hay vamos a ver que hay por acá ok, hay otro edificio estaba más cercano a la entrada hola oh últimamente las cosas han sido así incluso puede ver la luna por la tarde todo el mundo lo está celebrando no abuelete es un enorme planeta en el cielo todos están atelados a lo mejor él quiere mantener nomás la calma y todo pero la niña dice nos vamos a morir ups bueno, y acá la vida es como un locio sobre las hojas de los árboles tanto si el planeta cae como si no no es más que una luz efímela y aquí ah, mira, hay muchos gatitos gatitos oh, qué bonito, gatitos ¿qué tienes que decir, gatito? parece que dice muchos miaws gatito gatito ok creo que hay algo ahí arriba pero no me acuerdo si podemos subir o no está este gato aquí estorbando o sea, hay como que unas escaleras con caja pero no parece que no podemos subir tal vez tenemos que hacer algo aquí antes de que pueda subir oh, perdón gatito no te dejo pasar pásale, pásale pásale no cabes hoy no hay que tener cuidado con eso porque el balance del equilibrio de las cosas puede depender mucho de si un gato se sale de control o no ok, vamos a ver qué más acá después volveremos porque creo que tenemos que hacer algo para que se mueva el gatito que está ahí esta es mi casa, nadie puede entrar la casa de Yuffie o de quien será no sé pero por qué no podemos entrar bueno, ahora sí vayamos creo que había del otro lado algo más o vamos a las montañas es que mira, está de este lado pero creo que de este lado está ese edificio hay más cosas allá pero acá en la montaña creo que hay tesoros buenos que podemos conseguir vamos a, sí, vamos por los tesoros vamos a ver qué hay acá arriba aquí está la montaña de los Hawkeyes y acá hay peleas monstruos debiluchos monstruos debiluchos ¿tú crees que van a poder derrotarme? ya estamos casi listos para ir contra Zephyroth ya solo nos estamos divirtiendo solo estamos explorando el mundo antes del fin ok, es buen dinero, decente déjame prendo el botón de ok, ya pues al parecer aquí había algo pero no solo están las dos manos ahí chocando la mano ok, acá hay otra entrada vamos a ver acá ok, y acá ok, aquí otro lugar donde no hay nada más puras manos acá estos Hawkeyes aquí está la cueva ok, esta es la cueva de los tesoros a ver, ¿qué hay aquí? lanza dragón recibida un fuego la escama de dios acuático ¡brilla! recuerdan que la encontramos con el submarino bueno, para eso es esa escama para que nos proteja de las flamas la escama del dios acuático ¡brilla! ¿y qué hay aquí? una materia materia robo simultáneo recibida creo que ese es como el corte añadido pero en vez de que hagan un corte añadido roba entonces puedes hacer algo y al mismo tiempo de que haces eso robas y aquí hay otro cofre ¡uritsuru! recibida aunque se apagan las flamas aún así se siente un poquito fuerte el fuego ahí se ve como que todavía está andando eso es todo lo que hay aquí sí, la verdad son dos cofres no se ven más flamas se escuchan pero ya no se ven más a ver, ¿qué es la de oritsuru? ¿será una espada de clavo o qué será? ¿o será una arma de Yuffie? ¡nubecielo! sí, oritsuru ahí está, una arma ¡uy! muy buena excelente podemos ponerle más cosas a Yuffie Yuffie es súper fan de las materias va a estar muy feliz si todavía le damos más materias de las que ya tiene tiene para recuperar tiene para hacerse rápida tiene habilidad enemiga golpe mortal corte añadido contraataca súper suerte para que nos salga más fácil el golpe mortal súper puntos de vida y de magia ¿qué más le podemos poner? morfo tal vez de una vez para que se vaya acostumbrando la materia de morfo a Yuffie porque ella la va a usar mucho aquí está invocación W vamos a ponerle robar por si acaso ok y bueno es importante que tengamos a Yuffie bien equipada y demás porque lo que vamos a hacer ahorita es algo importante para ella y ella necesita poder hacer todo lo que necesite hacer y ahorita lo verán ahorita verán entonces ahí tiene su ¿qué es? es como un papelito será como un origami hay un pokémon que es como un origami lo que estaba viendo no me acuerdo si es un pokémon o es una bestia casi no hice nada del juego ¿cómo se dice? del postgame en el Sunnymoon pero pues lo voy a hacer todo cuando juegue el Ultra Moon creo que esas son las mismas plantitas que que tienen el martillito ah si Tifa es la que tiene la magia ahora fuerte necesitamos que siga ella limpiando cosas para a ver mira ella si baja casi el máximo creo que aunque sean muy parecidos los estatus de todos si hay personajes que son mejores en magia y así y a buena fuerza y todo eso ok ahora si vamos a a donde se veía el edificio así grande acá que ahí es donde está el evento principal de este lugar vamos a guardar no hubo eventos importantes ahí arriba en la montaña vamos a quitar la manita y aquí está es como un que será como un templo o que es has oído la historia de las escamas del dios del agua alguna vez que si la he escuchado tengo las escamas del dios del agua aquí conmigo no son solo escamas normales tienen poderes especiales ocultos y resisten hasta las llamas más potentes pero por supuesto no creo que puedan resistir las llamaladas que ese enorme planeta misterioso va a provocar cuando choque contra nosotros si nos cae el sol no creo que ni el sol mismo nos defienda de eso de que tengo las escamas de estas y te lanzas al sol y pues no el sol también te va a destruir aquí se abre esto quieres descansar podemos descansar aquí nada malo va a pasar si descansamos aquí ¿verdad? nada malo pasó ¿todo bien Yuffie? ¿no? ¿todo bien? todo bien aquí tenemos un pequeño pocito de agua ¿qué más hay aquí? hay libros está un señorcito dormido ahí y hay como que una puerta aquí secreta horquilla ¿qué es una horquilla? ¿qué es una horquilla? listo ah que es un arma de este de red 13 o de nanaki como quieran decirle a veces me gustaba ponerle de nombre nanaki porque pues ese es su nombre ya después descubras que ese es su nombre pero como es algo que no todos saben pues a lo mejor digo bueno voy a poner red 13 ¿qué quieres? no tengo casi nada pero podrías descansar por un poco aquí pónganse cómodos esos ruidos ¿esos ruidos serán de sufrimiento o de dolor o ¿qué es esto? parece que no hay nada más por aquí solo un cuarto bonito brillante vámonos es casi como si algo se nos pasó y todos esos lugares que visitamos podrían tener algo importante pero no lo vimos porque llegamos muy tarde aquí es probable que vayamos a la gran torre esta hola oh señorita yufi subilas hoy a la pagoda si en efecto entonces yo el golki sagrado se lee tu oponente en la primera planta yo me llaman nekshake estará observando la lucha contra golki entonces empecemos ah no era el entonces empecemos entonces aquí es así como que una prueba para yufi y creo que pelea ella sola o no cambio potencial si ok solo es yufi por eso necesitábamos tenerla bien equipada aquí así que bueno tendrás algo que robar toma nada que robar ok creo que no deben de tener nada que robar aquí pero igual por si acaso hay que hacer la prueba golpe ouch si pega duro contraataque crítico muy bien yufi hace que vienes muy fuerte aquí aquí estoy señorita yo fui evidentemente pensé que no él es más que una salvaje pero lo hiciste muy bien bien veamos que tal con la siguiente seguimos subiendo pero nos curamos entre nos curamos entre pisos siguiente piso es ella o él ¿quién es el siguiente? estás ciega aquí estoy ¿qué? tengo que luchar contra un idiota qué estúpida soy más adulto que cualquier chica maña ¿qué te has dicho? ¿ves lo que quiero decir? ese tipo de mal humor es lo que te hace tan inmadula no te autoalaves hasta que me venzas hola mira lo único que lealmente haces bien es respilar te aseguro de que te atreves a luchar deja de ladrar por fin alguien ha logrado superar a Golki ah ok es la otra persona que bajó me parece que ha llegado el momento de que Chell no entre en escena aquí estoy chaval cambio de velocidad ok estás en un carro o un avión ok ahora es un pingüinito vamos a hacernos rápido por si acaso creo que nunca está de más hacernos rápido si regenerar por si acaso no vaya a ser no nos vayamos a confiar pero igual contraatacamos estamos atrás recibimos menos daño ahora sí vamos a robar a ver si tiene algo pingüinito tienes algo una pluma o algo nada que robar ok nada muy bien algo de tiempo ha pasado tiempo desde que sentí dolor o era el otro que dijo eso creo que si fue el otro bueno adiós seguimos subiendo así que incluso Jake ha sido delotado ha pasado mucho tiempo desde que tuviste que luchar el checknob desgraciadamente de aquí no puede pasar Stanif mira por allá eso no va a colir te enseñaré lo que es la fuerza de la juventud sigue hablando chiquilla y acabarás quemándote tengo un seguro acabemos con todo esto viejo camarada que se puede esperar de una niña que apenas ha dejado los pañales en primer lugar checknob vale decir de que órale vamos a pelear velemos si sigues hablando así después de que hayas plovado mi magia sagrada cambio mágico aunque este es un mago es un bichito raro ok entonces vamos a darnos la habilidad enemiga en guardia para resistir las magias por si acaso eso también nos hace rápidos ok vamos a tomar ¿tienes algo? nada que robar perfecto no me digas que no va a ser nada wow que magia tan poderosa tienes que magia tan poderosa no puedo creer que me hayas vencido evidentemente esto puede ser interesante ha pasado mucho tiempo desde que tuve la posibilidad de utilizar al máximo mis poderes uy ¿qué vas a hacer? te vas a transformar en una oruga y no vas a hacer nada y te vas a quedar parado ahí ok comprensito ya llegué la regla dice que el mejor luchador de cada nivel será vuestro oponente aunque sea una pagoda de cinco niveles el cuarto es el más alto en otras palabras nadie me ha vencido nunca maestro de las almas no que sea de las almas sino que tengo almas almas de ataque no almas de alma si me entiendes yufi no necesito explicarte de que almas estoy hablando me gustas a hola ve mis almas cambio de alma ¿qué es este Gilgamesh? no es un monito barato con un arma ok vamos a protegernos en guardia lo usual lo tomamos perestado lo que tenga ay no hace nada de daño toma nada que robar perfecto y golpe pum con un golpecito extra este se aguanta ataque de hierro cuidado con el hierro otro golpe con toda esa suerte que tengo parece que está funcionando muy bien el golpe eh 54 y un elixir que 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 evidentemente es lo que le he dicho a todos espléndido tu nivel y tus habilidades han mejorado que que no es lo que puede que no seas tan clear como pensamos que eras evidentemente nosotros perdemos con ella has vencido a los cuatro pero ahora las tendrás que ver con él quien será el que está hasta arriba quien podrá ser más fuerte que el maestro de las almas oh no acaso yufi estará lista no lo está yufi no está lista ahora si está lista vamos ah mira es el que está dormido no papá me alegra que hayas venido hasta aquí yufi por qué por qué tú estoy bien fuerte te contesto la ley dejando que pruebes tus habilidades contra mí no te contengas acércate como si me quisieras matar si no tendré que maltarte ¿y? ¿qué estás haciendo? ¡Ovnicambio! oh muy bien y aquí tenemos el jefe vamos a Biodos ok vamos a regenerarnos tenemos cinta así que debemos de aguantar regenerar ahí tengo miedo de que lo vaya a matar muy rápido necesitamos que nos haga una magia si es necesario lo voy a tener que curar a ver habilidad enemiga un guardia porque todos esos contraataques a lo mejor se pueden salir de control se hace que sí lo voy a tener que curar por si acaso hasta que haga la magia que quiera si no vamos a tener que hacer todo esto otra vez espada espada bestia cúrate cúrate en esta torre para robar tal vez deberíamos de robarle esos pasos de baile muy buenos vamos hazlo do it do it hazlo hazlo espada bestia no sé no sé no sé si sea que lo haga ya cuando tiene cierta cantidad de vida o algo vamos a pegarle a ver no sé cuánta vida tenga le hubiera puesto el sentir para saber dándole doble crítico ok ok el mismo se cubre está bien 1200 está bien vaciar que me va a quitar magia ¿no? 145 uff me dejaste vacío déjame te ayudo un poco porque aunque te vacíes tú también en serio quisiera bailar así de bien como él espada bestia ok no veo que haga algo diferente necesitamos que hagas una magia en especial una magia enemiga en especial órale hágalo se me acabó muy rápido el regenerar bio 2 ok no me haces nada estaré bien podría hacerlo rápido pero no quiero hacerlo rápido por si acaso espada bestia aunque no hace mucho daño que digamos a ver órale baile más rápido amigo baile bailele bailele eso me encanta como se mueve esto no me haces nada porque tengo una cinta no me haces nada no no me haces nada espada bestia vamos do it es importante esto si queremos tener las cuatro materias con todas las habilidades enemigas necesitamos esto pero parece que no lo hace a lo mejor si le tengo que pegar debí traerme la materia de sense para ver que tanta vida tiene se hace que no debería de preocuparme tanto si hay que tener más vida de lo normal pero no quiero sobrepasarme sobre todo con lo que se está curando vamos a darle un golpe a ver porque no está haciendo nada diferente me encanta como baila bien rápido órale rápido contraataque más golpe crítico y si lo maté si lo maté no puede ser ah que caray que caray ok intentemos esto de nuevo papá ¿por qué? omnicambio ok le quite el contraataque a ver si podemos controlar un poco el daño que hacemos y le puse sentir ahora a ver cuánta vida tiene vamos a ver cuánta vida tiene nivel 41 tiene 10.000 de vida ok ok entonces hay que hacerle como 5.000 de daño yo creo vamos a darle un golpe tengo miedo que los dos sean críticos y le baje más de 10.000 ah no baja 3.000 ok le van como 4.000 y algo vamos a darle golpes normales ahora porque luego se va a empezar a curar vaciar dejaste vacía yufi vacía yo creo que le podemos dar otro golpecito ya hazlo do it no curarte eso no lo hagas trino ahí está eso es lo que queríamos esta es la segunda y última oportunidad de conseguir trino o trine así que asegúrense de ponerle las materias de habilidad enemiga que no que no tengan trino y como les digo no vayan a revolverlas con las que si tienen trino porque luego creo que se complica ahí y ya no puedes aprenderlo algo sale mal ahí entonces creo que ya podemos darle golpe vámonos de aquí es que creo que le quité la materia de golpe añadido también para no pasarme con los golpes ah no si ahí está ya le pegó otra vez no sé si el golpe añadido se tarda en hacer semi 3 ah esto puede ser ruido a ver los ataques de gravedad hacen daño porcentaje así que por más que tengas siempre te va a bajar porcentaje mientras más vida tengas más daño golpe ah fallaste que caray ni modo el golpe de consolación estaba viendo un video en youtube de una una no sé si es en japón o no creo que sí es en japón y hay como que un piano de esos que tienen doble doble de teclas y abajo están los bastoncitos con los pies y está tocando esta canción así y la toca muy bien la canción y veo los comentarios y dice ah youtube 2009 no recomiendo este video luego en el 2019 recomendemos este video el video tiene 10 años y apenas está agarrando mucha fuerza yo creo que es por el remake del final fantasy 7 todos están buscando final fantasy 7 y demás o quien sabe el algoritmo raro de youtube a veces hace cosas así toda creación es el límite final de yuffie mucho dinero y fue tan dura la pelea que los dos quedaron en el piso como si fuera un anime cielas cielas viejo bo bo malo tú también has mejorado lo bueno es que ninguno de los dos tuvo que morir si esto es demasiado anime ahora vayamos a comer mucha comida en una mesa gigante con muchos platos ya es la hora de que te diese esto yuffie esto es materia leviatán tómala materia leviatán recibida peló mi señor goldo solo se debe dar la materia leviatán a quien conquiste y se apodere de esta pagoda es nuestra costumbre cliente 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 estoy tan alto de oír eso que tupidez silencio señorita yuffie y que hay del resto de nosotros ustedes vosotros tienen algo tienen todo ese poder y están contentos todos apiñados en esta torre yuffie creo que no estaba hablando ahí estaba hablando yuffie tú también padre solo porque perdiste la guerra y convirtiéndote yo y convirtiéndote butai en un lugar como este que quieres decir han convertido butai en un almibar centro de vacaciones llenado de tulitas como tetleres la estatua de dacha y el leviatán están avergonzados es una niña que has dicho quieres que te de otra paliza yuffie perdóname todo es culpa mía que que está diciendo señor goldo perder la guerra convertir la butai en esto todo es mi culpa señor goldo silencio yuffie soy el mismo tal y como era antes de desear la guerra pero después de perder la guerra empecé a pensar es la fuerza solo para vencer al enemigo o es solo algo que mostrar a los demás puede que sea así es igual que con shindler sablas que estaba buscando materia por el bien de wutai pero la razón por la que ahora oculto mi fuerza es también por el bien de wutai y ahora me doy cuenta de que ambos son necesarios la fuerza sin indemnación no significa nada y determinación sin fuerza es igualmente inútil señor goldo usted quédense yuffie percibo que todos tienen determinación y fuerza nos hemos llevado yuffie desde el principio del juego señor después de esto como negarse de acuerdo me da igual vete yuffie por el bien y el esfuerzo de wutai papá cuidad de de los cinco dioses sagrados hasta tu legleso ve y leglesa viva evidentemente nos vamos todos como lo practicamos veinte veces antes de hacer esto tenemos que caminar por la orillita sin tocar la alfombra sin tocarla ya que se fueron todos bajas tu yuffie y dices yuffie espera un minuto la materia que tienen todos ellos cuando la batalla haya acabado crees que seguir queriéndola papá marcha sobrevive hasta el fin y regresa con la batalla que te apuestas tan 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 esto daría más gracia si hubiera hecho el side quest antes pero se me pasó porque llegué muy tarde aquí pues como ya se habrán dado cuenta o si ya lo han jugado antes evidentemente se me pasó hay una side cuesta aquí todos esos lugares vacíos que se ven así como que aquí pasaría algo es porque pues bueno si pasa algo ahí pero no el evento no se creo que ya no se puede activar a esta altura del juego tienes que llegar antes del disco 3 pero bueno ni modo las cosas pasan porque pasan vamos a guardar lo bueno es que ya tenemos nuestras materias con todo con trino ya todas tienen trino sin problemas vamos a guardar en otro diferente y vamos a ver si ya podemos agarrar lo que estaba en la casa cerrada a ver si ya nos deja entrar Yuffie ahora que soy parte principal de tu grupo puedes entrar a mi casa si era aquí o no no aquí no es donde era aquí en la casa de los gatos no aquí esta es mi casa nadie puede entrar ok no podamos Raios creo que adentro de la casa de Yuffie está el último letrero del del paradise de las tortugas Raios a ver se quita el gato no se quitó el gato no se quitó el gato como lo podré quitar no sé si lo puedo quitar ya estamos fritos estamos fritos que voy a hacer se me pasó todo eso yo se los quería enseñar pobres gatitos bueno al menos ellos están felices aquí excepto el gato que está atrás de mí que no es mejor caminar no te apures ya me voy a quitar de aquí ya me voy a quitar pásale ¿ahí cabes? ¿ahí cabes? ¿ahí cabes? ¿ahí? oh no gato ¿qué está pasando? te estás volviendo loquito ándale calmado calmado porque luego si te alteras mucho puede pasar algo malo cuidado gato oh no 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 pasó nada gato ven para acá otra vez ok ahí está gato ven para acá ven 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 no puedes caminar ¿por qué? ¿por qué estoy yo aquí? ¿no puedes caminar? no ¿por qué estoy yo aquí? ¿puedes pasar? ¿puedes pasar o no puedes pasar? no puedes wow ¿qué pasó? creo que jugar con ese gato fue algo una mala idea ¿por qué está pasando aquí? ¿por qué está esta canción otra vez? ¿acaso? no esta canción suena cuando tenemos que ir a Midgar ¿no? cuando tenemos que ir a destruir el rayo que va a disparar al cráter oh no sí miren la nave está diferente ¿acaso esto significa que viajamos en el tiempo? oh my god ¿cómo puede ser cierto esto? a ver ¿está cerrado aquí el cráter? o sea que regresamos al disco 2 ¿cómo puede ser posible esto? miren ah no ya está destruido esto qué caray bueno pero igual tenemos que ir a Midgar para destruir el rayo antes de que le den más energía a Sephiroth tenemos que destruir a Ojo a Hojo y quitar las materias y todo eso no ¿cuáles materias? tenemos que sí a Ojo y sus cosas feas tenemos que destruirlo y que Shinra se ha derrotado pero como que siento la necesidad de ir a Butai antes de antes de ir a Midgar ¿por qué será? quién sabe vamos a ver qué hay aquí aquí si se ha derrotado es Gracias por ver el video.